Voy a comprar cariño donde lo vendan barato Porque el calor que me das, con creces lo estoy pagando Me enseñaste a vivir y a caminar por el mundo Ya no me vas a engañar, ya tengo el corazón duro Pero tanto llegué a aprender, que tienes que aprender de mi Y todo lo que pade, no tienes que parar por mi Verás como vas a aprender, de verdad lo que es sufrir Pero tanto llegué a aprender, que tienes que aprender de mi Y todo lo que pade, no tienes que parar por mi Verás como vas a aprender, de verdad lo que es sufrir Como era bueno contigo, ya te ibas subrebando Hasta que llegó el momento, que vi muy claro el engaño Y tanto como sabía, empezó a fallar tu mente Y perdiste la guatana, que pasas de sal de verde Pero tanto llegué a aprender, que tienes que aprender de mi Y todo lo que pade, y todo lo que es sufrir Y todo lo que pade, no tienes que parar por mi Verás como vas a aprender, que tienes que parar por mi Verás como vas a aprender, de verdad lo que es sufrir Y todo lo que es sufrir, que no tanto llegué a aprender Que tienes que aprender de mi Y todo lo que pade, tienes que parar por mi Verás como vas a aprender Verás como vas a aprender, que tienes que defender Gracias por ver el video.